Espero que mi sobrina no se enfade. Tengo una sobrina maravillosa, que tiene 15 años, que hace como 3 o 4 meses estuve cenando con ella, y yo vi que a su edad estaba, digamos, estaba un poco gordita. A mi sobrina, que es una excelente estudiante, una hija ejemplar y una sobrina ejemplar, le dije, Esther, vete con la doctora Folk, que es una de las mejores nutricionistas de España. Dolor, sí. Monse Folk. Perdón. Monse Folk. Lo interrumpamos, por favor. Se lo dije yo que soy su tío. Se lo puedo decir yo que soy su tío. Y en una cena. Y en una cena. Y se lo dije con todo el cariño del mundo. Seguro, claro. Si una persona ajena a mi ámbito familiar se atreve a hablar de mi sobrina y a hablar de su aspecto físico, me planto delante de esa persona y primero la escupo y luego le digo eres una hija de la grandísima puta. ¿Este camino tiene retorno? ¿Es posible la reconciliación con Carmen? ¿Qué dices, Pilar? ¿Qué estás haciendo? No, no, no te lo compro, lo siento. Pilar, 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 perdóname. No, no, yo te lo digo. Digo, perdón un momento. Perdón un momento, yo hay una cosa que no voy a tolerar y es que a gente de mi entorno a una menor, a una menor, de una manera pública, se hable de este tipo de situaciones. No te voy a defender. Y me parece que en este caso Belén Esteban ha actuado de una manera muy elegante que yo no hubiera actuado así. ¿Puedo? Yo me planto delante de esa persona ¿Puedo? Y le armo un 2 de mayo. ¿Puedo? Sí, puedes perfectamente. Yo no te voy a defender a Carmen Lomana porque aquí mismo me peleé con ella. No, no, no estamos hablando de Carmen Lomana. Si tú tuvieras una hija y hablaran de tu hija y dijeran de una menor que es gordita, ¿qué dirías? Perdóname, a mí me parece que hablar de una menor nunca, en ningún lugar y en ninguna ocasión. Es que todavía estoy esperando que actúe de manera de oficio la fiscalía. No lo entiendo.